El libro del profeta Daniel En aquellos días Señor, tú tienes la razón Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza Esto nos sucede a todos Tanto a los que están en Judá y en Jerusalén Como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos A donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados Estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador A pesar de habernos revelado contra Él No hemos obedecido al Señor, nuestro Dios Porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Llegue a tu presencia, el gemido del cautivo Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño Te daremos gracias siempre Contaremos tus alabanzas de generación en generación Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Sean compasivos, como también su Padre lo es No juzguen a otros y Dios no los juzgará No condenen y Dios no los condenará Perdonen y Dios los perdonará Den a otros y Dios les dará a ustedes Una medida buena, apretada, colmada, rebosante Echarán en vuestro regazo Dios los medirá con la medida con que ustedes midan Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video